Buscando palomas, parte última. ¡Miren, miren, miren! Es que está botón a la imagen. No se puede ver todo. ¿Se puede ver todo? No da ningún ocho cuarto. Realmente aquí, miren. Realmente es una rita aquí. Mala ciudad. Y ahorita hay un macho paloma y una paloma. Ah, por hacer eso es que creo que no me dice nada de la cámara. Esperen, sí. No voy a meter la paga. ¡Ah! Dios mío, empezamos. Vamos con las brillas. Ok. ¡Listo! Al fin, ya se ve completa. Vamos a la ciudad. Un pil... No sé si era un pájaro. ¡Miren! ¡Oh! ¡Uh! Miren esa paloma volando. Ya sí la vi, pero no sé si ustedes... El cementerio la vi desagrada. Miren las puras palomas que hay por allá. Hay puras palomas. ¿Qué suerte tenemos? Ok. Al parecer vamos bien. Vamos bien. Ok. ¡Uy! Ahí vamos con ellos. Carlos al ataque. Pues Carlos contra las palomas. Invasión de Carlos al ataque y invasión de palomas al ataque. ¿Por qué ganan las palomas? Porque... Las palomas vuelan. Sí, las palomas vuelan. Sí, las palomas vuelan. Están los cables. Sí, las palomas vuelan. Sí, las palomas vuelan. Y ahora van a entender. ¡Uy! Fumas del desacot? ¡Fumas del desacot. Adensa la paloma. ¿Se les da? Ya sé, cojones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé, celular! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. ¡Tururururú! No sé cuánto durará este video. Ok, sigamos buscando. Sigamos buscando. No hay vuelta atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una maravilla! No sé si la vieron. No sé si la vi. ¡Ah! 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 por aquí las palomas no van a ver por aquí, en estas cuadras de palomas si es un lugar para las palomas como no hay palomas no hay palomas no, se me cae la cara, el bate y el celular si es lo que estoy sosteniendo la vida pasa peatonal pero que esta prohibido la otra vez se ve la cosa, Dios mio gracias así no se pueden ver bien las palomas que pasión que pasión excelente, una maravilla excelente una maravilla está en el teléfono resiste aunque sea el mio es un Nokia es un Nokia es un Nokia es un Nokia de esta época es un Nokia es un Nokia es un Nokia un Nokia no hay palomas no hay palomas no hay palomas no hay palomas el lugar más más donde hay más palomas aquí en colombia la plaza de bolívar de nuevo vuelve a pasar no quiero flash y eso que estoy sosteniendo uno, será que tú que me estabas embalando otras personas, no lo han hecho no he leído la mañana vale Hay un taxi, hay un taxi, el cartón de la basura, hay muchas fuerzas militares, o sea, mi ejército. Música. 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 ¡Alto! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay tú! ¡Tú! ¡Va! no mirenlas al fin paramos para verlas no 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 yo pensé que había un simbáforo pero no 7 minutos mi momento voy a aprovechar ¿dónde? ¡PALOMAS! ¿señor? lado izquierdo lado izquierdo y lado derecho una maravilla ¿y otra vez?